Te contamos las actividades que realizó nuestra institución en el mes de junio. 5 de junio, el presidente institucional de la Cámara de Comercio de ICA, Eduardo Ojeda Dávila, estuvo presente en la entrega de camiones GNV a la Municipalidad de Pisco, por parte de Contugas y Plus Petrol. 10 de junio, la Cámara de Comercio, en alianza con ProChile, fue la encargada de realizar una visita programada a las instalaciones de nuestro asociado, Sunfruit Export, con la Comisión Empresarial traída desde Chile. 11 de junio, siguiendo con las actividades de la Comisión traída por ProChile, nuestra institución organizó una fructífera rueda de negocios en instalaciones del Hotel Las Dunas. En esta, las empresas invitadas pudieron conocer la oferta comercial que las 5 empresas chilenas trajeron para el mercado regional. Más tarde, visitamos a nuestro asociado AgroLatina, donde la Comisión Extranjera pudo conocer las instalaciones y ofrecer el abanico de productos que tienen para el sector agrícola. 12 de junio, en horas de la mañana, visitamos a nuestro asociado Icatón, quien con su equipo designado pudo escuchar la oferta empresarial de la Comisión de ProChile, para luego ofrecer un tour y de esta manera conocer sus procesos productivos. Luego, tuvimos una reunión con nuestro asociado MECOSER, EIRL. Ese mismo día, se tuvo una reunión en espacios de la Cámara de Comercio de ICA con el ex embajador de Perú en Corea, Daul Matute Mejía, para tratar temas referentes al proceso de exportación de la pecana peruana a Oriente. 14 de junio, se llevó a cabo una reunión virtual entre el directorio de la Cámara de Comercio de ICA y representantes del aeropuerto de Pisco, para conocer los avances y la situación actual de este importante aeropuerto. En conmemoración del Día del Padre, hicimos un alto a nuestras actividades y tuvimos un ameno compartir para celebrar a los papitos, que son pieza fundamental de nuestra institución, seguido de un campeonato de fulbito de mesa con premios y sorpresas. Más tarde, el equipo de la Cámara de Comercio de ICA estuvo presente en la conferencia Las 5 estrategias para vender más en tu negocio, organizado por el BCP y nuestra institución en las instalaciones del Hotel El Carmelo. 17 de junio, el presidente institucional de la Cámara de Comercio de ICA estuvo presente en las actividades que se realizaron por el 461 aniversario de ICA. 21 de junio, reunión con nuestro asociado Sociedad Privada de Salud, SAG. 28 de junio, se realizó un conversatorio en espacios de la Cámara de Comercio de ICA, que reunió a un nutrido equipo de profesionales en materias hídricas, para compartir información y proponer soluciones para las aguas excedentes que llegan a los ríos ICA y Pisco. Más tarde, equipo de la Cámara de Comercio de ICA estuvo presente en la feria laboral presencial que se realizó en las instalaciones de SEGEL, sede ICA. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA, Sembrando Progreso.